Bueno chicos, mi juego es liberar al prisionero, que corre un poquito más que el juego que es momento haciendo hasta ahora, ¿vale? No estamos así en la estructura, los mismos cuatro equipos, pero nos vamos a enfrentar uno contra uno, ¿vale? Nos vamos a enfrentar en espacio cruzado, es parecido con el policía y ladrón, pero podemos pillar, los del equipo azul, por ejemplo, se enfrentan primero al equipo verde, podemos pillar tanto, los del equipo verde pueden conseguir prisioneros, que serían los del equipo azul, cuando los pilla, se los lleva allí, a la cárcel, y para ser salvados tienen que ser tocados como de un compañero. No vale llevar allí y salvar a todos los cristianos de FIFA. Por ejemplo, Mario lleva allí, hay un compañero suyo, hay tres compañeros, solo puede darle la mano a uno y salvar a uno, ¿vale? Bien, para pillar, para pillar tiene que ser, hay un balón por equipo, para pillar tenemos que tocar con el balón, el que tiene el balón no puede ser pillado, ¿vale? Es decir, si por ejemplo, van a pillar a él, se la pasan en el momento y no puede ser pillado, y él puede además pillar al compañero. Entonces se lo lleva a la presión, lo dejo, va a ser salvado y ha dicho, solo vale de uno en uno, ¿vale? Eh, la presión, eh, van a ser, bueno, voy a limitarlo con cono y ya está, primero se van a enfrentar el equipo azul contra el equipo verde, el equipo verde allí, el equipo azul allí, el rojo allí y el amarillo allí, ¿vale? No tenemos un balón, un balón de balón mano por equipo. un balón… ¡Lucía! ¿De qué te rías? Que no paras. Eso es positivo. ¡Qué heavy! ¡Vale, chicos! ¡Venimos un momento, por favor! ¡Vale! ¡Un momento! ¡Vale! ¡Un momento! ¡Vale! ¡Un momento! Eh... 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 ¿Cuál es el último jugador del equipo? Eh... Eh... Van a hacer cuatro pasos, que pasa además de... Al minuto y fiel, a uno, a cuatro. Eh... A menos de cinco. Cuatro minutos. El último número de cuatro minutos, lleva tres puntos, y el otro equipo, segundo. ¿Vale? Para ir a un jugador, así va a ser la cuarta. Así que tenemos tres minutos y medio, y este tema de los prisioneros van a ver. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Vale? Vamos cada uno a su sitio. ¡Ya! ¡Ya vale! ¡Océ 즉! ¡ Westernista hacker Namenks! ¡Yes! ¡ neurons no on! ¡No! ¡No! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡Acá! ¡Ayuda! ¡Ahúdame! ¡Ahúdame! ¡Ah! Podemos llegar a los compañeros ¡Echa! ¡Quíñalo! 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 ¡Ah, cariño! ¡Ah, a ver el palero! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡Echa! ¡Apá, a apá! ¡Apá! ¡Apá, a apá! ¡Pasak, a apá! ¡Pasak, a apá! ¡Pasak, a apá! ¡Pasak! José, quédate allí. Coge lo que sea, coge lo que sea. ¿Cómo te vas a dar un balón? ¿Lo has hecho? A mí tenemos muchas dudas. Si te tenía el balón, si te podía mover, te lo has hecho. Ahora vamos a hacer una fase. Nos vamos a dar más. Con los balones del rugby, ¿vale? En este caso, el jugador que tiene el balón solo puede hacer el paso. Antes no había dicho nada, si no se podía, si no lo digo. En el paso, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, el equipo que ha ganado, se anota tres puntos y se empieza otra vez. ¿Vale? Es decir, se empezaría otra vez y ya tenemos tres puntos. ¿Vale? Ya está arriba el balón del rugby y el que tiene el balón solo puede dar tres pasos. Cogemos un balón por equipo y vamos a cambiar a las 30 minutos. Ahora se va a contar, el verde con el rojo, el amarillo con el pedazón. ¡Vale! ¡Vale! Y ahora y ya está. ¡No se va! ¡Y ahora y ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo por ahí en tres pasos, eh. Tienes que tocar al compañero con el balón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos... ¡Suscríbete al canal! Frente. Ahora, es que así te veo. Ah, vale, vale. Casına, Cuna,为什么 ya igual, hoolQ爻醃ic, hoolQ爻醃lic, gafung, Enula, enula, enuma, singa, eeena, chau! Oh, conkin年前, enuma, Ah, acerca! Me hayanстро. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Experto! ¡Gracias! ¡Gracias! Dilo, dilo, es que no se ha viajado. ¡Gracias! 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 Debería contra amarillo, rojos contra nubes, España contra Francia. ¿Pero que nos pongamos? ¿Alguna de aquí? Amarillo, 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 ojito, amarillo. Sin tres pasos. El que tiene balón solo puede dar tres pasos, ¿vale? La gana, mucho más rápido, ojo acá. Cuidado, rico, ya, ya. Todo campeón, hermano. ¡Ah, que se han hecho la gana! ¡Vecha! ¡Vecha! ¡No, no! ¡Vecha! 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 ¡Gracias! 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 Cuando yo pite, es el que gano. Ahora mismo podéis ganar un día en cualquier área del equipo. Puedes conseguir. Ahora la comparación va a ser cuatro puntos para el primero, tres para el segundo, dos para el tercero y uno para el cuarto. Cuando yo diga, tenemos tres mil lucados personalmente. Nos vamos a dar uno en otro sitio. Un balón por equipo, otra vez. Un balón por equipo, dos contra todos. Lo insiste en tener mayor número de prisioneros cuando esté grande, ¿vale? Tres pasos. Tres pasos, ¿eh? Tres pasos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estámos por ahora! ¡Suscríbete! ¡S lavicQUI mirrorriola! ¡Gracias! 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 ¡Ey, Ana! Este descuento ha quedado Francia. Nos hemos dado aquí un diploma para él. ¡Gracias! Un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Nos hemos dicho antes! ¡Ey! ¡Eh! ¡Lleva vuestro camiseta, por favor! ¡Los cuartos! ¡Los cuartos! ¡Los cuartos! ¡Los cuartos! ¡Los cuartos! vale